El Páramo Primeramente vamos a mejorar la fortaleza, tengo ya casi todas las piezas He estado jugando fuera de grabaciones, tengo todas las piezas ya para montar esta fortaleza Vamos a montar piezas del coche, también he corrido varias carreras para conseguir las piezas necesarias para mejorar el coche Tenemos una carrera por ahí por el medio, a ver si conseguimos ese tan esperado V8 Y vamos a atacar el campamento del perro supremo, creo que es un campamento de los más difíciles Es un rivalico, seguramente será bastante complicado Y bueno, comenzamos, un saludo a todos los que seguís el video Primeramente vamos a montar las piezas del coche Bien, vamos a ir para el choque si esta montado, brindaje, tenemos chasis zero Lo hará ser la pesada carrocería brindada, no tendrá ganas de saltar la alegría, lo malo es que ahora pesa como un tanque Reduce un 30% de daño al impactar contra vehículos y en torno de daño por explosiones Espeso masivo Un poquito 300, cuesta bastante Vale, tenemos motor Vamos a montar el definitivo, el que tenemos montado Tuvo de escape, tenemos este nuevo Tuvo de escape de capitán de asfalto Para vamos a montar el tubo de escape presidencial Aquí lo tenemos Un templo digno de los poderes de combustión Y de sacrificio de la divina gasolina La velocidad máxima es el doble con el tubo de escape de serie Montamos Guapísimo tuvo de escape Bien, vamos a Neumáticos Cortadunas Suspección Tenemos esta nueva Elevadoras de gran altura Amén Elevación del suelo Primera Y abdominales de acero Desforzado Protegiendo sus preciosos Entresijos Aumenta la altura de la suspensión Y la protección de los bajos 65% Vamos Turbo Tenemos este nuevo Turbo Nitro Cuadruple Los que se hagan el turbo Por fin Está perfeccionado Ahora despliega toda su potencia Y se puede usar Cuatro veces Aumenta la potencia del turbo El 30% Y aumenta A cuatro El número de recargas Notamos Así que del turbo al máximo Llantas Tenemos estas nuevas Llantas despedazadoras Cuando las llantas despedazadoras hablan Los profanos escuchan Para que Para luego acabar los ruidos Hagan Girones ¿De cómo voy a hacerlo? Ambiándolos Y a ligamientos Y los costos Se alzan misteriosos Practica el daño Por circulación Son caros Pero Cañerísimos Vale Que os queda Esto estaba Tenemos este nuevo Cargador máximo Disparos de plomo letal Para lanzar A nuestros enemigos Aumenta el tamaño del cargador A cinco disparos Bien Vamos a mejorar El arpón Tengo un nuevo arpón aquí Hasta son el demoledor El arpón definitivo Lo que se puede hacer Con esta herramienta brutal Es que no se puede hacer La potencia y resistencia aumentada Del enorme gancho Permite al arpón Derribar las estructuras gigantes Lo mejoramos Lo mejoramos Y vamos con el Curspon Curspon Lo tenemos Tampoco Enfamadores Tampoco Carcería Vamos Vamos a ir Con la misma Con este Pinturas Vamos a llevar la que llevamos Me gusta bastante Esta brilla dorada Esta brilla guapísima Decoraciones Vamos a ponerle una decoración buena Esta por ejemplo La última Espera Espérate Que no se ve mucho Vamos a meterle en Azul Así Bueno Pues esto queda listo El cual se queda guapísimo Vamos a ver Vamos a ver Que tal va el turbo Y que tal va ese escape Las llaves están guapísimas también Bueno Primeramente Vamos a ir A A A esta carrera Por disco mortal Vamos a hacer esta carrera A ver si conseguimos el V8 Y Vamos a hacer la misión historia Y después vamos a atacar Vamos allá Vale Llegamos Perfecto Dale el barril Destruye el barril en cada punto de control Alcanza la meta antes que los demás pilotos Y antes de que estalle la bomba de tu vehículo Vale Vamos a intentar sacar la primera Gracias por ver el switches Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver V-barril Vamos a ver ¡Gracias! Lleva un poquito de ventaja ¡Hasta luego! Vamos allá A ver si no hay más coches Dos minutos tenemos, ¿eh? La rueda larguinha, la proporcional es bastante larga Las más largas que he jugado hasta ahora 1.32 55 segundos Bueno, creo que está ahí, ¿eh? Llegamos Vale, como la completamos en la primera Bracista Tozudo, puntos de grifo Recompensas Bien Vamos allá Vamos a ver si hay una otra carrera por aquí Esta está conseguida No, pues parece que no Eh, bueno Vamos a... A... Y vamos a la misión historia, ¿eh? Antes que nada, quiero pedir un vistazo Al garaje Eh, vale Eh, vale Que creo que estaba por aquí Que creo que estaba por aquí Y aquí por rastreo No, bueno Todos los lugares de saqueo dentro del territorio De la fortaleza han quedado marcados en el mar Eh, perfecto Y vamos ahora Eh, perfecto Ya 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 No, pues Ya 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 Encontrar una vela perfecta, se ha de conseguirla, como recompensa tener el tesoro de los viejos tiernos. Sigue enterrado bajo las dunas y las ruinas. Pingai quiere cruzar la granada y huir de la creciente locura de Esclotus, pero a los suyos les falta una buena vela para su nave de las dunas. Esclotus ha puesto un enorme recolector de rocío en un campamento cercano látigo negro tirano. Usando una vieja lona publicitaria, consigue la lona de Pingai. Recompensa una reliquia que muestra la localización de un alijo secreto de neumáticos. Pisete el párago, el momento justo. Vamos allá. Ve al campamento de látigo del tirano. Bien. Vamos allá. Vale, vamos a situarnos... ¿Dónde queda la misión? La misión queda en el campamento, justamente en el campamento que quería ir. Vamos allá. Hay que buscar una entrada. Vale, bajamos, eh. Esta es la puerta. Puerta grande. Vamos a intentar derribarla. Si no, buscamos una entrada alternativa. Guapísimo el... Este nuevo arpón, tío. Vale, entramos Aquí ya había estado Ya había pegado un vistazo Pero bueno, si me había venido una tormenta Tuvía que dejarlo Bueno Cuidado 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 Uff Bien Vamos a ver, por aquí no hay nada Vamos a subir Pues hacemos dos en una Tenía pensado hacer el campamento este y la misión Y por lo que se ve Están las dos en una Están el campamento y la misión Vale, aquí no No hay nada Seguramente será por esa puerta Aquí arriba no hay nada, ¿no? No, no hay nada Vale, muchísimos, muchísimos, vamos a esperar aquí a que vengan. ¡Vamos! Cuidado a los... de los escudos, ¿eh? Es un 2 Cuidado 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 por aquí Vale, uno menos Nos queda aquel Perfecto Bien Dan trabajo, ¿eh? La verdad es que estos de los escudos Como venga más de uno Da mucho trabajo, tío Bueno, aquí está el grito Hasta luego Eh... No tiene más, ni más ¿Esto qué es, tío? Vamos a coger un arma A ver si hay algún arma por aquí No lo sé ¡Mucho! ¡Quinto charla! ¡Mucho! 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 No me van a venir más eh, no me van a venir más eh. Uff, no sé cuántos me requide aquí, pero un puñado de ellos que te cagues. Muy bestia Muy bestia Seguramente Habrá falta de explosión No Bien Ahí dentro hay algo, creo Se tarda, tres Vamos a recuperar un poco Antes de que venga toda la tribu Recordemos que este equipamiento Está el perro supremo Seguramente nos va a dar algo de trabajo Va a ser seguramente Bastante complicado Primeramente vamos a ir a esta planta Esto lleva Afuera Subimos Una fuente Bien, perfecto Emblema La verdad es que el juego ahora Ha cambiado, pero un 100% Se pone muchísimo más emocionante Juego ahora sí que es divertido Eh, vale, no sé si es por aquí Porque subimos Vale, es tu Bien Bien ¿Y ahora qué? Por aquí Vamos a ver Bueno, creo que es por aquí Bueno, creo que es por aquí Es por aquí Bien Bien, tenemos aquí más chatarras Bien Cinco Seis Y seguramente Seguramente Y seguramente será por aquí abajo Seguramente Bueno, vamos allá Este campamento es larguísimo Un buen Y más Chau Qué laberinto Uff Menudo Laberinto Un buen vale, bien estos son rápidos pero a la vez que son rápidos, son débiles bueno, vamos a continuar por aquí cuarta explosión pasos lento perfecto Chatarra, esta escalera seguramente nos llevará al otro lado. Sí. Cerdosaltador, yo enemigo. Cerdosaltador, yo enemigo. Cerdosaltador. Dejad. Las como remeti tío Mi macha Vale, he quedado Dito solo, amigo Mette Es duro, eh Mette Mette Me ha quedado Ah Si Viene Si No 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 ¡Suscríbete! ... ... 1 combo más ... ... Estas muerto amigo, ya que haces un de pie, bien, perfecto, muy bien, late con el tirano, va a traper supremo, desmantelado, color de la carrocería, desbloqueado, amenaza de rocírio del territorio Pink Eye, va a traper supremo, llega hasta Silo, vale, seguramente será esa puerta, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Marca cerca, eh, es que sería arriba, tío. Me marca aquí. Y hay que ser aquí arriba. Lleva. Ostras, ¿qué es esa ya? Vamos allá. Mira, desde aquí. Ostras, este lugar no había visto. Eh, creo que está, eh. Básale. Seguro de Silo. Sube el tejado y avisa Pink Eye. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, hemos completado la misión en la misión historia, ha sido bastante larga, hemos hecho dos sin una, espero que os haya gustado el vídeo y volvemos en un nuevo episodio de este man más, un saludo a todos, nos vemos. Gracias por ver el vídeo.